La presidenta de la Junta de Vecinos del sector, Hermanas Mirabal, denunció hoy lo que consideró un abuso policial. El joven fue apresado el domingo a las 7 y 20 de la noche por Macarilla. El joven en ningún momento se opuso a montarse en el camión. Cuando lo apresaron a él, estaba junto a otro compañero, lo apresaron a los dos. Cuando ya el camión se procedía a arrancar, le apresaron a Pedrada. Nosotros en ningún momento estamos de acuerdo en que a la policía le tire piedra, porque la policía está haciendo su trabajo. Pero en otra causa, a estos dos jóvenes, este joven en especial, que es un mecánico de este sector, un herrero de este sector, y el otro un albañil, inmediatamente le emprendieron a Pedrada el camión. Los policías que andaban, que lo apresaron a ellos, dijeron, ustedes son los que van a pagar este cristal. Mientras el joven Aneudis Martínez expresó que los policías lo obligaron a pagar una multa excesiva por algo que no cometió. O sea, yo lo vi normal, me quedé ahí porque no tengo que mandarlo. Me agarraron, me llevaron, entonces le entraron a Pedrada y ahí me pegaron el cristal. ¿Cuánto pasó eso? Eso fue domingo. Entonces, ustedes tienen que pagar cuánto? 28 mil pesos. ¿Cada uno? Sí, eran 56 mil pesos el cristal. ¿Y según la cotización? La cotización, yo la tengo aquí la cotización. Son 7 mil 200 pesos en el rato. ¿Es cristal? Ajá, cuesta. 7 mil 200 pesos. Interlado y todo. Ellos nos cobraron 56 mil pesos, a mí y a otros. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.